En este momento, mire, esto es lo que está pasando en nuestro municipio de Pajarito, vereda Huerta Vieja, donde se fue el puente Los Grillos. Tenemos la comunidad trabajando, haciendo una mezcla para la base del puente, para poder dar vía vehículos, ambulancias, porque el gobierno nos tiene abandonados, totalmente abandonados, vea por donde tienen que pasar las personas que viajan Sogamoso y Yopal. Ahí están ellos, pasando con sus maletas por la quebrada, corriendo el riesgo de una avalancha. Entonces, la comunidad está haciendo esto con la intención de darle un poco de seguridad a toda la gente. Por favor, ayudar, difundir, compartir y apoyarnos, apoyarnos en esta gestión. Gracias a todos los que van pasando. ¿Cómo es su nombre, amigo? Señor Registrador, gracias por ese aporte. De verdad, muchísimas gracias. Son muy pocos los que pasan y hacen ese gesto que usted acaba de hacer. Gracias. Gracias por dar el día a la gente. No dejamos a INVIA y a MHC. No se va a aguantar más que... INVIA y otra y otro. ¿Pero qué hicieron? Buenas tardes, les habla Juvenal Guzmán de aquí, del municipio Pajarito, de las veredas de Corinto, Curicí y las demás. Estamos en este momento pasando unas llantas para poder abrir vía para ambulancias, para automóviles, para que la gente se mueva a la economía de la región, porque estamos olvidados por el gobierno, estamos totalmente olvidados. Necesitamos apoyo, apoyo del Estado de INVIA, de los departamentos Boyacá, Casanare, Arauca. Están arreglando patinta. Las señoras aquí preparando el almuerzo en el punto de la cocina. Señora, disculpe, señora Patricia, ¿qué estamos haciendo de almuerzo hoy? Hoy estamos haciendo un arroz con carne, con pollo, con carne de cerdo, con de todito. ¿En esta olla qué hay? Bueno, ahí están las señoras, picando y trabajando. Bienvenidos, ahí los invitan a almorzar. ¿Invitados a almorzar? Claro que sí. Claro, por supuesto.